Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta primeras consecuencias del pacto migratorio vamos a hablar de cuáles serían los primeros efectos de las caravanas y de este pacto que firmaron algunos países con la ONU. En México se han estado registrando situaciones complicadas en Chiapas y en Tijuana sobre todo con respecto a las caravanas migrantes. Algunas han entrado a la fuerza en oficinas de inmigración, otras han estado relacionadas con delitos y con situaciones pues sí criminales, ciudades fronterizas que están molestas por el ingreso y el mal comportamiento de algunos inmigrantes. ¿Qué está pasando? Bueno, en México como sabemos hay un problema muy fuerte de pobreza, injusticia, inseguridad que arrastramos desde hace varios sexenios. Ahora sumamos este índice de criminalidad con las maras y esto bueno está bastante complicado. Es cierto que hay millones de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, no se pueden negar, que se cruzaron como pudieron para tener una mejor vida, pero la mayoría mantiene un bajo perfil ahí, trabajan y no exigen al gobierno de Estados Unidos de forma violenta que los reconozca o que les dé de comer o que les dé albergues. Sin embargo los inmigrantes que han venido aquí sí exigen como si les hubieran prometido algo al traerlos. ¿De dónde viene esto? Bueno, hay que recordar un poco el contexto. Con la llegada de Trump su campaña, bueno, estuvo basada en culpar a los inmigrantes mexicanos de todos los males del universo. Su promesa fue construir el muro y que lo iba a pagar México. Entonces para darle seguimiento a sus promesas separó familias y situaciones horribles han sucedido, sobre todo para los menores. Y bueno, como sabemos, por cuestiones políticas Trump no ha recibido el respaldo para aprobar el presupuesto del tamaño que él esperaba, aprobaron un presupuesto menor para iniciar ese muro. Y entonces cuando se está discutiendo este tema, mágicamente aparece una caravana que aparenta ser patrocinada. Algunos hablan que detrás de estas caravanas están George Soros, otros hablan de que en realidad, bueno, está un equipo que estaría apoyando a Trump. Y como sabemos, el año pasado cuando esto inició, Peña Nieto estaba en el poder y ocurrió exactamente semanas antes del cambio entre Peña y AMLO. Aparecieron de la nada que supuestamente un grupo de gente se había organizado en redes y llegaron en grupos grandes, rompieron la valla, agredieron a policías, entraron a la fuerza. Y sin embargo, desafortunadamente estos grupos utilizan a los niños como escudos, lo cual es realmente muy triste. Pero bueno, llegaron de esta forma y el gobierno de Peña les ofreció albergues, les ofreció comida y les ofreció transporte, lo cual extrañó e indignó a mucha gente, porque justo en ese momento había mexicanos que acababan de perderlo todo en un desastre natural y que no recibieron ningún apoyo del gobierno de Peña Nieto. A pesar de eso, bueno, la gente en México, que hay personas muy solidarias, se acercaron a estos refugios con los inmigrantes, les ofrecieron comida, les ofrecieron ropa y los trataron de ayudar. Pero algunos inmigrantes, no hay que generalizar, sí tenían alguna actitud difícil. Parecía que les habían prometido cosas, insisto. Y salieron algunos videos donde había personas, bueno, quejándose de comer frijoles y importándose de una forma no adecuada. El gobierno de Peña rapidito los llevó a Tijuana y ahí se olvidó de ellos, porque bueno, era el cambio de gobierno y al final le dejó la bronca al que sigue. Y lo que pasó fue que empezaron a querer pasar en grupo hacia Estados Unidos, poniendo de escudos siempre a mujeres y a niños. De una forma lamentable. Lo han seguido haciendo, hace unos días lo volvieron a intentar. Parece que hay alguien ahí detrás de las caravanas intentando generar el caos o intentando que surja una situación lamentable. No se puede entender que traten de pasar de esa forma, sabiendo que hay un grupo que está cubriendo la entrada que está ahí por Tijuana, que hay francotiradores, que les echan las grasas lacrimógenos y otras cosas. Y que expongan a los niños a eso. Pero bueno, el caso es que no han podido pasar. Se están quedando en Tijuana y la gente de Tijuana ya está muy molesta. Y se acumulan, y se acumulan, y se acumulan más personas. Y el gobierno de Tijuana ya no les está dando los albergues. Entonces en ocasiones hacen bloqueos y empiezan a exigir. Cuando realmente, bueno, son inmigrantes ilegales, no tendrían por qué exigir. Y esa es la molestia de lo que está pasando. Entre otras cosas, y situaciones delictivas, que en esas caravanas venían maras. No todos, tampoco hay que generalizar, porque hay muchas mujeres y niños que realmente vinieron engañados creyendo que aquí tendrían una oportunidad. Cuando la verdad es que están expuestos a situaciones de que se trata de personas y cosas bastante terribles. Pero de dónde sale esto y por qué está ocurriendo? No son movimientos espontáneos, no salieron de la nada. Luego tenemos que, bueno, fue el cambio de gobierno el año pasado. El problema es que AMLO los dejó pasar también. Y bueno, hizo algunos comentarios un poco desafortunados diciendo que les daría trabajo. Y pues eso indignó a mucha gente porque, como sabemos, aquí hay un nivel muy alto de pobreza y desempleo. El problema es que, bueno, la gente en México los deja pasar, pues casi sin ningún problema. Les ofrece refugio y les los trata de ayudar, quizá de buena fe, pero lo que provoca es que cada vez vengan y vengan jamás caravanas y lleguen por miles. Hay videos donde se ve que las caravanas están patrocinados, se les están dando dinero. En muchas partes de la frontera sur y norte, pues ya en muchos estados la gente está muy desesperada porque se ha desbordado todavía más los índices delictivos. De por sí ya había, o sea, de por sí hay narcos, huachicoleros, hay trata de blancas, de por sí hay losetas y demás. Bueno, ahora con esta situación pues se ha desbordado, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema y yo insisto. AMLO tiene enemigos en casa. Mencioné a la persona de comunicación social, Jesús Ramírez, y aquí en este caso, bueno, está Ebrard. No sé qué más se puede decir. Creo que este señor Ebrard no está prestando atención a lo que está sucediendo. O en caso de AMLO, bueno, hay un doble discurso. Yo a no le doy la duda, pero el beneficio de la duda, pero Ebrard me parece que, bueno, es algo cuestionable, con todo respeto. Esto no es todo. Desde el 2017 se estuvo haciendo en la ONU un plan para defender, en teoría, los derechos humanos de los inmigrantes. Uno de los primeros países que firmó ese proyecto en 2017 a través de Videgaray fue México, con el pretexto de que hay millones de mexicanos ilegales en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? En diciembre del 2018 se ratificó este pacto, lo hizo Ebrard. Sin embargo, esto, si lo hicieron creyendo que iban a beneficiar a los millones de ilegales de Estados Unidos, pues no es congruente porque Estados Unidos no firmó. Tampoco firmó Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia, República Dominicana, Brasil ni Chile. Pero México así. Y no solo firmó eso, sino también un tratado que hacía que México fuera el tercer país seguro, lo que significa que México recibe a los inmigrantes que Estados Unidos deporta. Que además los inmigrantes están obligados a pedir primero asilo político en México y después pedirlo en Estados Unidos. Todo el tiempo en que Estados Unidos les dé una respuesta positiva o negativa, van a permanecer en México y México los debe apoyar. Por esa razón que se firmó este proyecto de tercer país seguro y este pacto de la ONU es que se les ha apoyado en ocasiones con albergas. Los puntos del pacto de migración en apariencia solamente buscan evitar la discriminación y comprometen a los países a luchar contra la trata y que los inmigrantes sean tratados con respeto y tengan la posibilidad de trabajar. En ese caso yo no lo veo mal. Sin embargo, hay algunos puntos que sí me llaman la atención. Por ejemplo, dice que se debe de evitar la detención de los inmigrantes. Aquí es un apartado un poco ambiguo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un inmigrante comete un delito? O sea, ¿no se le va a detener? O si tiene comportamientos inadecuados, criminales, o sea, el país no tiene derecho a deportarlo. Queda muy ambiguo. Ya se puede caer en una censura, en afectar la libertad de expresión en pos de cuidar una discriminación. O sea, es muy ambiguo ese punto. Lo que aquí hay que tomar en cuenta es que el sistema o las élites están moviendo dos fuerzas contrarias para generar caos. Primero destruye países. Los sobrevivientes, bueno, tienen que huir y tratan de llegar a otro país. Entre los sobrevivientes se infiltran grupos de caos, entre la gente normal, las familias, y cuando llegan en grupo, pues algunos grupos de caos empiezan a generar disturbios. La gente que vive en estos países que recibe a los inmigrantes empiezan a sentirse inseguros y rechazan a los inmigrantes. Empiezan a generarse grupos de racismo. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces el sistema crea la otra parte. Una parte es el caos, los grupos de caos infiltrados en los inmigrantes. Y la otra parte son los grupos de extrema derecha que van a rechazar a los inmigrantes. Ponen a los dos a generar disturbios, ponen a los dos en una lucha continua. En medio están las familias. ¿Y qué pasa? La gente empieza a pedir más seguridad. Y yo como país te ofrezco seguridad, pero a cambio te voy a restringir tus libertades individuales. Te voy a censurar en internet. Te voy a vigilar todo el tiempo y tú lo vas a aceptar porque quieres sentirte seguro. Problema, reacción, solución. Eso es lo que percibo que hay detrás de las caravanas. Este canal te presenta historias alternativas.